Para mañana en Sanlúcar se esperan cielos prácticamente despejados, los vientos serán flojos del noreste, las temperaturas suben unos grados alcanzando una máxima de 27 y una mínima de 15. En Chipiona igualmente los cielos estarán despejados, los vientos serán flojos del noreste y las temperaturas también suben registrándose una máxima de 30 y una mínima de 15. En Rota los cielos estarán despejados, los vientos serán flojos del norte y las temperaturas suben unos grados alcanzando una máxima de 31 grados y una mínima de 14. Y en Trebujena cielos despejados, vientos flojos del noreste y temperaturas que también suben llegando a los 32 de máxima y los 14 de mínima. El domingo Sanlúcar amanecerá con cielos parcialmente cubiertos que se irán despejando a lo largo del día, los vientos serán flojos del sureste, las temperaturas suben alcanzando una máxima de 29 y una mínima de 16. En Chipiona cielos parcialmente cubiertos por la mañana, vientos algo más fuertes que en Sanlúcar también del sureste y temperaturas que siguen subiendo, registrándose una máxima de 32 y una mínima de 15. En Rota cielos parcialmente despejados con alguna nube alta a lo largo de la mañana, vientos del noreste y temperaturas que se mantienen, registrándose una máxima de 30 y una mínima de 17. Y en Trebujena cielos parcialmente cubiertos, vientos flojos del sureste y temperaturas que siguen subiendo llegando a los 33 de máxima y los 14 de mínima.